Los hijos no tienen por qué pasar, la que hemos pasado de nosotros. Antes, de vida, estas calles, las calles reales, eran de una parte de un pie, de otra parte de un lugar. Las calles, el cine que estaba en la iglesia, y tantas otras cosas que había aquí antes. Hoy día, el cuento de desarrollo es por la cosa. Pero sé que todavía falta más. Vamos a apoyar a las escuelas. Y vamos a apoyar a los que se saca el jefe de Oriente, que es el que ve la infraestructura y mutativa. Aquí mismo tenemos nosotros que avanzar en las carreteras. Terminar de construir la conectividad de corajeras. Y avanzar y verificar en nosotros que las empresas que están haciendo estas carreteras de ahora mismo. De esa manera, ahorraremos tiempo en lo que es llegar de Corazón a la costa y la vez por Chauca, sin necesidad de salir por Maza. Hoy, hacia el curio, pausa, y salir a Carabinería, a Contaguachi y a Lepipa, por toda la provincia. Son carreteras que permiten generar desarrollo económico en las provincias subeñas de Ayacucho. Aquí también nos hemos comprometido en avanzar en los proyectos de irrigación. Están los proyectos de irrigación en Pauca de Salazana y en Cabinacocha. Tenemos proyectos en el río Huaste, en la zona de Colca, Oriolo, Pausa. Y también vamos a apoyar a Andacocha para beneficiar a Corazón y todos los pueblos que llegan a Corazón. Y eso ya no hemos hablado con el presidente regional, porque están resolviendo algunos temas y observaciones. Pero lo principal, el presupuesto está asegurado para esta obra. Eso lo estamos poniendo nosotros a través del programa europeo. Son más de 100 millones de soles que van a desviar a las tierras de Corazón. Y eso he sido para relancar nuestra agricultura. Tenemos que trabajar con las luchas. Tenemos que trabajar con las luchas. Lo que es la lucha contra el chiquillo. Tenemos que recuperar nuestros campos y luchar contra el chiquillo. Asimismo, en lo que es elucinación, vamos a avanzar en lo que es la modificación de los colegios. Entonces, vuelvo a repetir, aquí tengo al jefe que voy a hacer infraestructura del ministerio de educación para que tome locas. Y si falta tiempo, se quedará y ya vendrá mañana. Pero para que tome locas, ¿qué cosas son los daños que hay en infraestructura? Ponte acá. Ponte acá. Además, además de esto, vamos a también tomar nota de lo que nos ha hecho sanitarles para lo que es la modificación de sus coches en el hospital. Tenemos que trabajar juntos para entretener y tratar de tener un hospital mejor que el que tenemos hoy día. Así que también vamos a trabajar con todos. Es decir, queremos generar desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las provincias altandinas de Ayacucho, estamos hablando de las provincias que no tuvieron oportunidades de desarrollo. Necesitamos desarrollar las zonas altandinas. Las zonas altandinas ayacuchanas son zonas que han vivido en el bolsón de la pobreza. No queremos más eso. Por esto, es que estamos aquí. Porque queremos dar oportunidades de desarrollo a nuestros escolares. Quiero decirles a ustedes que este año y el próximo, la gran inversión será en educación. Más de 4.000 millones de soles estamos aumentando en el presupuesto de educación para mejorar la construcción en el colegio, mejorar el suelo de los maestros, mejorar programas como Beca y el sueldo que ya están en la cora, para darle a nuestros jóvenes la oportunidad de lo que es el desarrollo a través de la educación. Quiero decirles a todos mis compatriotas que Nadine y yo también tuvimos esta oportunidad de educación porque nuestras familias tienen que poder ser violeros. Todavía tenemos tierras de los niños. Nadine todavía tiene tierras de el colegio. Pero nuestros abuelos y nuestros padres decidieron que asustar por la educación de sus hijos. Gracias a ellos nos construimos una oportunidad. Fuimos profesionales. Y como profesionales hemos tenido la oportunidad de seguir avanzando. Y gracias a todos ustedes, hoy día tienen una pareja ayacuchana, parellacuchana, que está resolviendo los problemas del país. Pero fue también porque nos felicitamos. Por lo tanto, yo le exhibe clavecidamente a cada uno de ustedes, educemos a nuestros hijos. No les cuidamos la educación, que vayan a un instituto superior tecnológico que vamos a apoyar acá en Corazona. Que vayan a universidades para que salgan profesionales. Y que con el programa de la 18 y venga el presidente de la República podamos ayudarnos al extranjero para que a 30 años más nuevas tecnologías directas acopiadas acá a Parinacorchas. Y podamos desarrollar Parinacorchas. Eso es lo que yo quiero. Esa es mi sueño. Un Parinacorcha con metrador y con oportunidades. Un Parinacorcha de triunfadores, de vencedores a la velocidad. Y luchamos juntos contra la pobreza, contra la desnutrición. Y le hablamos con todos ustedes. Yo quiero darles un fuerte abrazo a cada uno y a cada una de ustedes. Decirles que Parinacorchas, Coracora, Pártaro y Parazana, Mucanas y todo Ayacucho, sí tiene oportunidades de desarrollo. Ayacucho ya no es la región más pobre. Dejó en este momento de ser la región más pobre. Y ahora, con las carreteras, con mejoras de salud, de educación, con década 18, con programas sociales, con conjuntos, un gran amor, un gran amor, un gran amor para que estén acá. Vamos a trabajar juntos contra el principal enemigo, que es la pobreza, que es la desnutrición. Ese es mi sueño para Ayacucho. Ese es el sueño que tuve cuando era niño, y recorrí a las calles de Coracora. Así que, muchas gracias a todos ustedes. Por haber necesitado esa posibilidad. Un saludo porque tengo familia acá. Mi amor es el hermano acá. Como había todo el mundo de tierra, tengo tierra, todavía no. Pero también quiero... También un saludo como el de Cristiano para la sociedad. Muchas gracias, gracias. Y un ser 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 un ser. Yo también quería decirles, queridos paisanos, que ayer cuando ocurrió el sismo, cuando ocurre un sismo, con estas tierras que son las nuestras, también tiemblan nuestros corazones. Y en ese momento nos pusimos en la red de los paisanos que están en mí, y de los familiares, a ver cómo estaban acá, a ver cómo estaban ahí en la Cosa, Cosa, Ollolo, Coracora, en Pauta del Salazarra, en Pusquio también. Y en lo que no podemos poder decir quién tenía información, de cómo estaban, de cómo estaban nuestra gente, nuestros paisanos, nuestros familiares, nuestros niños, nuestros jóvenes. Y nos quedamos medianamente tranquilos, desde que todos estaban bien, que todo había sido un susto. Pero no podíamos estar tranquilos sin venir. Y decirles que aquí estamos, comunidades. Aquí estamos. Para darles un abrazo, para reconocernos, para decirles una vez más, cuente con nosotros. Porque no solamente es un presidente, sino no es primera dama. Y no somos sus paisanos, sus hermanos. Gracias por este recibimiento, pero gracias por hacerse cumplir parte de ustedes. Así nos sentimos y así queremos pedir. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que, unen y condicionalmente con nosotros, vamos a seguir apoyando los proyectos. Queremos trabajar con nuestro alcalde, con nuestro presidente nacional, con nuestras autoridades, con nuestras comunidades. A marchar, todos con transparencia, para que la plata que llegue aquí, que se junte aquí, en el tiempo más próximo, y que nuestra población sienta que Coracora sigue avanzando, sigue creciendo. Coracora ya no es el que yo viví de niños. Lo veo más grande, con más infraestructura. Posiblemente, en el que sigue hay muchas familias, que han hecho Coracoreas, han venido acá. Y que han venido acá. Y va aumentando Coracora. Me dicen que ya pasan cómics y Coracora, en el mismo lugar, a tiro, a caballos, nada más. Y en el corral donde guardábamos los caballos, la vez pasaba que mire el candidato, ya no había caballos, tenían motos. Así ha cambiado. Pero no solamente en Coracora, son los políticos de adentro. Son todos los políticos que están adentro y que tenemos que trabajar con ellos. Porque todos, todos merecen el desarrollo. Y por eso, y por eso es que también ya hemos estado viendo con el sector de defensa, y infraestructura también, porque además va a estar más presencia de defensa para generar desarrollo. Para que también, estos chicos, estas chicas, hagan servicio militar. Ahora, que no le dan las dos, a otro licenciado de hoy. A estos, a por una cuando, a nuestros licenciados. Ahora, que le dan las dos, a los licenciados. Acuérdate, no, 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 no. Bueno, muchas gracias, seguida Coracora. y 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